J.J. Chilpa, sin rumbo de remix Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la herida y a partir Baby, dámelo No pido que todos los días tengan de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón, si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor, me rales tanto, me rales tanto, que te fueras sin decir adónde Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar amor No solo de pan y del hombre, ni uno de excursos vivo yo Todos los errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo, es otro perro con este gusto y no es el fin salió Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los sueños que te enterar Yo puedo pedirle lo eterno al simple mortal Y andar arrojando los cerdos y los de perla Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar amor No solo de pan y del hombre, ni uno de excursos vivo yo Todos los errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo, es otro perro con este gusto y no es el fin salió No se va Guadalupe y se tira No fight No fight Tu sabes que palabras aparecen de su espiral Lo intento, lo intento Estaba llegando el momento Pero será que la ganas pues porque fue para ser feo Lo siento, lo siento Mira si bebes mis perfectos Amor, yo no me canso de verte Me estás enloqueciendo En ti, brazos yo quiero tenerte Y que si estás lo que siento Cuando te veo caminar no me puedo controlar Amor, te rompe suavemiento Solo quisiera imaginar que era el sueño de tu corazón Y te te deja el tiempo Yo no sabía que ya va a ir a ver Aquí a noche yo me enloquecé ¿Cómo se llama? Bonita Shakira Shakira Tu sabes que palabras aparecen de su espiral Contente, atento Ya va llegando el momento ¿Será, será que la ganas pues porque fue para ser feo? ¿Qué? Me lo siento, me lo siento Si bebes mis perfectos Lo que será, será y no ganas pues porque fue para que se haya Me busca, me lo siento Mira si bebes mis perfectos Amor, ahora que empieces a verme De esa forma de animar, ya no sé lo que piensas hacer Si está bien o si está mal, mi voluntad se echó a perder No hay juego, pierde, pero no quiere ver Si lo que hago con las manos no es algo, con lo oscuro que hay es lo que ves Baila en la calle, no se baila en la calle No se baila en la calle, no se baila en la calle ¿Cómo se llama? Bonita, en tu casa, en tu casa, en tu casa Tú sabes qué palabra usar, para hacerme suspirar Contente, atento, ya va llegando el momento Señorita, fiel de Cóndor, mueve tu cintura como toda Colombia Mira, en Barranquilla se baila así Mira, en Barranquilla se baila así Yeah, she's so sexy, I ain't mad fantasy A refuge, I do that with her cookies from a dear world crunch, yeah I'll go back like one of my carry crates But hunky, we need a whole club, cissy No body, CIA, no body, she's a foreign beings ahead She's a guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope, refugees run the seas Cause we own our own hope Será, será que lo que no cuesta que fue para que sea Lo que será, será que lo que no cuesta que fue para que sea Lo que será, será que lo que no cuesta que fue para que sea DJ O Garanza O Garanza O Garanza O Garanza O Garanza O Garanza Gracias.